Primera, ahora, ahora. Seguro que hacéis fortísimos y podéis hacer, por ejemplo, venga, flexiones en el suelo. Flexiones en el suelo. Yo no quiero salir en el suelo. Por fin, yo no quiero salir en el suelo. Yo la de rodillas. ¡Ay, mi jodida, no puedo! No hay que hacerlas de rodillas, que esto no es una residencia de la vida. Estamos en segundo de residencia. Venga, vamos. Venga, chicos, vamos. Vamos, chicos. Habéis entendido el juego, ¿no? Nos ponemos así a hacer flexiones o lo que se nos ocurra. Y entonces en un momento determinado, div, div. Rojo. Y entonces hay que coger el tapón rojo y el que haya cogido el tapón, ya sea el color. Si pido rojo, rojo. Si pido blanco, blanco. ¿Hay alguien calcón rojo? No. Es que si no, no para ponerlo color. Se coge el tapón. Si digo rojo, cojo el tapón y tengo derecho a coger la bola. Si no, no tengo derecho a coger la bola. Coger el tapón significa un punto. Y entonces cojo la bola y el otro tiene que salir corriendo. Sal, 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 sal. ¿Está corriendo, Carlos? Yo le daría un palonazo. Si le doy palonazo, dos puntos. Ahora, si él la coge a vuelo, los dos puntos son para él. Si alguien coge la bola, coge la pelota sin haber cogido el tapón o coge un tapón de otro color, los dos puntos para él. Que falle a la bola y tampoco puede ir detrás hasta ponerte al lado. No se cruzan las líneas de otro lado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Preparado? ¡Flexiones! ¡Vamos! ¡Flexiones! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Rápido, volvemos! ¡Me escucha el hielo! ¡Rápido, volvemos! ¡Me escucha el hielo, ¿no? De la presión, de la presión. Bien, ahora no, ahora detiene, nos quedamos detiene. Vamos, vamos, detiene. Bien, pero... Clara. Clara, perdón. ¡Lara ha tenido una muy buena idea! ¡Sentadillas! ¡Ahí, ahí! Y que sí, ha quedado grabado, ¿eh, Lara? ¡Eh! Al mismo tiempo que estáis haciendo sentadillas, voy a decir cosas como, por ejemplo, ¡orejas! Os tocáis las orejas. ¡Tobillos! ¡Tobillos! ¡Rodillas! ¡Sentadillas, pero al mismo tiempo sentadillas! ¡Venga, venga, vamos! ¡Ojo! 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 ¡Ahí se dio rojo! ¡Ahí se dio rojo! ¡Eh! ¡Sin listillo! ¡Sin listo! ¡Venga, eh! ¡Rápido! ¡Coged la bola que falta! ¡Venga! ¡Eh! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Venga, sentadillas, rápido! ¡Que si no, no vas a poder jugar! ¡Venga, ven ahí, sentadillas! ¡Oreja! ¡Tobillo! ¡Rodilla! ¡Cadera! ¡Rodilla! ¡Tobillo! ¡Cadera! ¡Oreja! ¡Rodilla! ¡Blanco! ¡Venga! 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 ¡Venga, rápido! ¡Volvemos! Hay alguien que no haya ganado ninguna vez Hay alguien ¿Has perdido todas las veces, Astenia? ¡Venga, vamos! ¡Eh! Aquí podéis vengaros de verdad de vuestro compañero ¡Eh! Puedes volver rápido, eh! Tienes la opción de volver rápido ¡Eh! Ahora os ponéis mirando para acá Y una cosa que le gusta mucho a la gente es el jumping ¡Venga! ¡Ahí, venga! Pero con los brazos no así Sino que se vea ahí Brazos extendidos ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! También los del fondo ¡Venga, ahí! ¡Muy bien! ¡Verde! ¡Ah! 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 ¡Venga, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Venga, nos ponemos de espalda! ¡De espalda! ¡Bien ahí de espalda! ¿Entre nosotros o pati? De la espalda a la bola. Burpee. Venga, vamos. Venga. Ya, por eso es Burpee saltando. Un Gatty salta. Venga, vamos. Venga, que se vea bien. Que se vea como son ese pedazo de alumnos de segundo. Venga, haciendo Burpee. Todo. Verde. ¡Vamos! 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 Venga, rápido. ¡Vamos! Es la última vez. ¡Vamos! 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 tira la bola o algo, el otro ha ganado, ¿vale? No vale hacer trampas. Nos ponemos igualmente haciendo, vamos a hacerlo sencillo, venga, flexiones de estas como sentadillas, 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 tobillo, cadera, cadera, tobillo, rodilla, cadera, oreja, tobillo, rodilla, blanco. Vale, paramos. Ahora hemos acabado este juego.